esta bicha por todos lados tiene familia gracias papi lindo no lo conocía calmar de boca que no conocía la familia y que no hubieran estado unidos más tres cabal para todos los atoles pero hasta la que no me estamos a mí me ha llegado a que yo nunca vinieron el conductor de la conga es gracias que huele a pupusa pero aquí venden 11 como se llaman los que venden aquí los panes los choripanes huele a qué rico los de que ven aquí como siempre baño están allá por la canchita bueno una pregunta la probabilidad que me invita a un atol no 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 vale porque yo en mi mente pensé tres pero mi boca dijo dos no vale no se vale que ven aquí atacó pero vale rico ya que él aplicó la náyeli qué probabilidad que me invita a un choripán 1 2 3 3 1 pero porque el choripán es más caro si es bueno es bueno riquísimo por cierto licuado bebidas frías y calientes frappé frosa en chocolate qué rico pincho chocobanan a ver están nosotros esperándolo por allá gracias nosotros esperándolo estábamos allá no es que en la esquina estábamos ahorita lo que nos quedamos a la pichada 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 como pueda llegar a ser de distraída si así hubiera hecho el arribo a vos te hubiera puesto un 100 no pero no hizo ella no puedo comer toda a la pichada rica aunque no le gusta cama se pudo dar cuenta a veces usted es bien raro mira si compraba una de estas y me decís que no te gusta porque no sabes nada porque si está rica de donde es de aquí de aquí es de aquí es está más sin pudo dar cuenta como puede ser llegar a ser de distraída se visitaba por la familia pero tampoco ella está bien conocida no la conozco es que yo no es que no yo no dije yo no la conozco la pregunta es no me acordaba de ella la pregunta es para vos como es posible que sean suscriptores que miro el video y no sabe que no saben que ella está que está en el canal ella no los mira los mira el otro muchacho pero si o sea ellos en sí a los que yo fui a saludar no nos miran sino que o el que andaba con ellos pero no es familia de ellos sino que como entonces el que te andaba tomando fotos es una familia tuya no pero hoy si ya van a saber de que vos exacto ya le voy a dejar mi número para que se suscriban tarde para decir que son suscriptores para pagar y va a llevar va a llegar mañana la marca no sabes de dónde son ellos de Sacate con Luca no es lo mismo Sacate con Luca que Sacate la Luca no es lo mismo es decir vamos a Sacate Luca a Sacate con Luca que vamos a Sacate la Cuca es que no es lo mismo o decir vete andate a Sacate con Luca que andate que te saquen la Cuca es que Cuca es un animal o la Cuca la Melisa y yo de Guaruta voy a Saler y la Nayeli o lo pido ahí usted lo perdió si está rico no sé si usted no sé si usted las inútele me dejaron con las ganas de comer un buen arrigua y buen atol porque si lo siento rico me disculpa pero los tamales más exquisitos quizás si una rigua más no me quedaría mal porque si está rica ah pues si yo voy a pedir mi tol hola yo voy a pedir mi tol yo te lo he perdido vaya pero pero vos lo pagas lo dieron con ganas de rir nosotros de no comer tamales ajá de tamales es que no quería tirarme el piro pues mira es que Felipe así es ya le dio frío me está calentando es que él cuando él quiera no es cuando él quiera ajá es que Felipe literal mira a todas le tira a él a lo que a capaz no no fíjate que el hombre es respetuoso va que vos sos fiel Felipe va cuál es tu mujer va ya deciden y esa va a ser ya no las cariñosas de cara sucia va con la madrugada hasta qué hora vienen apareciendo va a creer cuando vinimos aquí no estaba le mostramos en el esquino tijo en la esquina nos quedamos nosotros exactamente estábamos en la esquina exacto y en las cuatro no llegaron y quizás cuando ustedes fueran aquellos nosotros venimos por el medio ah también nosotros vaya miren si quieren probar está rico están riquísimas ah no estas están mejores pruebe ahora pruebe la rígua y pruebe la tolija está riquísimo ah pero ahí está estado ni modo usted la pierde porque si está rico hola por esto muero siempre que vengo aquí así que pruebe y ni viene cada vez que venimos nosotros y queda no yo soy yo soy solís a imagínense que la que le gusta conocer lugares diferentes pasear conocer gente dice que si yo había dado opción ahora ella se hubiera quedado descansando durmiendo otra palabra es que lo que pasa usted dice que le gusta me gusta conocer lugares pero aquí ya conozco pero la gente no la conoce porque cada vez se encuentra gente nueva solo ustedes no solo ustedes no la verdad que siempre siempre no cuando viene con tu novio no quiere que te la quiten ya te pegó felipina que le dan de toque aquí a las cosas pero si lo hacen rico todo hay lugares que hemos comprado a todo el delote que nada que ver nada de gracia si esto es de esta esquina hola qué tal voy a probar está más rico suyo acá de la jocelyn si aquí me agaron esta gente quiero probarlo a dónde por eso no está bueno lo menos de ella que le he echado chilito era el chicle si ustedes habían hecho así los tamales no hiciste para no el torte hiciste si la torta lo hubiera hecho como la que están haciendo aquí te hubiera puesto 20 de 10 aquí no pero si ven pero no ni por cerca de acuerdo que yo la puse la soja primero a recordar y ellos no pero es que ya las tienen así o no a un ratito sí claro claro que va a comprar la experiencia y aquí ya lo probaste no te lo dieron es que no te no te escucharon quizás vaya a mirar la mamá del diablo vas a ver que ella si la escucha mira mira no te lo dieron y ahí me da probar que no está bueno también de aquí porque no a todo el hijo de marito estado de maraña torta pero porque andan hambre pues no crees que mi mamá mire no crees te la presentamos ¿por qué? quiere de piña pruebe si hombre está bien rico ahora ahora vengo aprovechando que no estoy a dieta quiero probar de todo ya compraste delote está bueno es de piñuelas piñuelas o de piña no pero es que es de piña no de piña piña o sea que no tiene que ver nada de Marlon aquí no pero está bien rico porque está rico piña piña quiere uno le pide uno no no está caliente va pero está caliente pero está probando ya me tomé un vasito yo de cada cosita de todo es que me dicen probar probar pero estos mangos van comiendo imagínate esos no mangos son paternas paternas son ya hay pues mire viejo pero lo que me gusta es que dijeron que estaba buena probarle vas a ver y probarla con la crema también es que si está rica yo creo que el que si yo lo echan en la masa no lo echan en medio por qué por todo esto por los haces si me ha decidido la verdad que vale la pena y lo bueno es que siempre hay delote siempre toda la vida ya que está ya que está para ayudar para la casita y eso es elote yo por eso me muero nada más lo voy a guardar porque no me dejan por nada pero yo me comiera unas 10 de esas así como están de buena viejo no siento bien largo y camino es como que ya la estamos olvidando de este lugar yo creo que sí oiga la que no queda oiga la que viejo yo me dolió la cabeza todos veníamos con más también qué vergüenza ay el chelito no porque él está acostumbrado a salir no venía con así pero no venía así como con ganas de vomitar poquito loco fobia no mira eso